En el techo de un edificio en Han Yunis, en el sur de Gaza, una revolución se prepara discretamente. Un mosaico de paneles solares alimenta a una enorme máquina vibrante que ha venido de Israel y retira la humedad del aire para transformarla en agua potable. Este microterritorio de 2 millones de habitantes vive una crisis de agua potable cuyos efectos se hacen sentir en las entrañas de la población, que presenta tasas alarmantes de cálculos renales y diarreas, según los investigadores. En Gaza, el agua potable se extrae del suelo desde hace siglos, pero en las últimas décadas la presión demográfica ha agotado el acuífero que se llena con agua salada del mar Mediterráneo. Ghazana Shur, residente de Han Yunis, explica que el agua que se suministra tiene un uso limitado. Ante la crisis, las soluciones emergen. Una de ellas es la construcción de una desaladora financiada por la Unión Europea o el despliegue de los tres primeros generadores de agua de la empresa israelí WaterGen. Dos de estos generadores han sido donados por la empresa y un tercero por el Instituto de Investigación Medioambiental Araba, ubicado al sur de Israel. Cada uno de los aparatos cuesta $61.000 dólares, es decir, alrededor de $200 millones de pesos colombianos. Uno de los grandes generadores fue instalado en la municipalidad de Jan Yunis. Se trata de un enorme cubo de metal que capta la humedad del aire, la condensa mediante un proceso de recalentamiento y luego filtra el agua para potabilizarla. Fatih Sheikh Khalil, ingeniero eléctrico y directivo de la ONG Palestina Damour, explica que la producción de agua depende de la tasa de humedad del aire y que la máquina puede llegar a producir hasta 6.000 litros al día si la tasa de humedad supera el 90%. Parte de esta agua la consumen los empleados municipales y la porción restante es llevada al hospital, explica Khalil, quien asegura que una o dos máquinas no lo van a cambiar todo, pero es un buen comienzo. Si se conectan los generadores de agua a los paneles solares equipados con baterías, el coste de producción disminuye al igual que las emisiones de carbono. Y es que Gaza dispone de una única central eléctrica y no alcanza para cubrir la demanda local. Pero en este territorio controlado por Hamas, el movimiento islamista que se ha enfrentado a Israel en tres guerras desde 2008, no es curioso trabajar con una empresa israelí, Khalil asegura que aceptan la ayuda de todo el que quiera ayudarlos. A unos 80 kilómetros al norte de Han Yunis, en las torres de vidrio donde se concentra lo último de la tecnología israelí, se encuentran las oficinas de WaterGen, premiado por sus generadores de agua. WaterGen es dirigido por Michael Mirilashlili, millonario ruso-israelí de origen georgiano. El empresario compró hace cinco años la startup WaterGen, que exporta sus generadores de agua a cerca de 80 países. Alicien de la zona de la zona de Jesús, para los que a dices, para el comercio de agua fresca, para ya que a partir de la zona de la zona de la zona de 2020, al primer momento, la startup se conociera como termina de la zona de la zona de la zona de Francia, para el paciencia de las regiones de todo el mundo, para que las ocasiones de la comunidad de Francia y de arena, para que todas las personas se encuentren en el Como sus empleados no pueden ir al enclave palestino por el bloqueo israelí, Water Gen ha pasado por intermediarios como el Instituto Araba, que está en contacto con organizaciones no gubernamentales de Palestina. David Leder, presidente de Araba, asegura que el objetivo es aumentar la cadencia del proyecto en 2021 y colocar generadores en las escuelas. Añade que su deseo es crear un punto de inflexión para salir del círculo vicioso negativo de las relaciones entre Israel y Gaza.